Director de innovación. Afortunadamente, cada vez escuchamos más este término en los entornos corporativos. Pero si te hablo del término director de disrupción, bueno, pues atento porque es un término que está empezando a coger fuerza y que tiene que ver con ayudar a la compañía a desafiar su status quo, a desafiar lo establecido. Los directores de disrupción no solo tienen que tener conocimientos y aptitudes con P, sino algo más importante, actitudes con C. Actitudes para liderar la disrupción. En este vídeo quiero compartiros algunas de ellas. Actitudes para liderar la disrupción. De integrar esas humanidades dentro de la tecnología, de hibridarlas, de hacer una mixtura. Y de hecho son conocidos los dispositivos por ese diseño que tenían, porque eran los dispositivos con el mejor interfaz gráfico, porque eran capaces de ayudar a los compositores, a los artistas a crear música, a crear obras gráficas. Y bueno, de alguna forma ese propósito humano que de alguna forma Steve Jobs tenía dentro de su cabeza y que intentaba hacer que la tecnología fuera parte de ello, pues yo creo que es muy importante. Esa actitud de no perder de vista el propósito humano. De hecho, una de las anécdotas que tiene Steve Jobs es cuando se dirigió a su equipo de ingenieros y le dijo Bueno, este es el diseño que yo quiero de mi dispositivo, de mi iPhone, ¿no? Y lo que quiero es ahora que metáis como sea la tecnología ahí dentro, ¿no? Lo que menos le importaba era la tecnología, por decirlo así, lo que más le importaba era la experiencia, lo que podía generar en el humano, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy, muy interesante que tiene Steve Jobs. Además, la gente que lo conocía también a Steve Jobs hablaba de que cuando se sentaba delante de un Mac, cuando se sentaba delante de un dispositivo, bueno, disfrutaba como un niño, ¿no? Yo creo que es muy importante esa actitud de disfrutar como un niño. Y además disfrutaba como un niño con un juguete delante, ¿no? Esa actitud, esa curiosidad de querer aprender, de querer investigar lo que tiene delante, de apasionarse con ello, de entusiasmarse, ¿no? Yo creo que es súper importante esa actitud porque al final ese entusiasmo, esa ingenuidad, incluso a veces hace que demos un paso más allá, ¿no? Que si realmente lo pensaríamos de forma más racional, no daríamos ese paso y no desafiaríamos, desafiaríamos, perdón, el status quo, ¿no? No lo pondríamos en duda. Con lo cual esa actitud infantil en el buen sentido, ¿no? Esa actitud de curiosidad, de ingenuidad, es muy, muy importante a la hora de ir a cumplir, ¿no? Otra actitud que tenía Jobs era su rebeldía, su rebeldía. Él siempre se definía como un aspirante rebelde más que como un gigante humilde, ¿no? Tenía una frase muy famosa que decía que prefería ser un pirata a alistarse en la marina, ¿no? Él siempre de alguna forma intentaba evitar toda esa burocracia, intentaba, bueno, pues ser ese rebelde, ¿no? Y de hecho cuando llegó, después de haber salido de Apple, ¿no? Pues lo primero que hizo fue eliminar todos los productos, todo lo que se había creado a través de la burocracia y poner foco, ¿no? En esa pasión que él tenía por diseñar nuevas experiencias alrededor de la tecnología. Otra de las características, de las actitudes que tenía Steve Jobs era el minimalismo, ¿no? Era, bueno, el deseo que tenía de rodearse de nada, que además se reflejaba muy bien en sus logos o en sus diseños limpios, en sus dispositivos, pero tenía ese diseño de ser minimalista, ¿no? Tenía ese diseño de, o sea, perdón, tenía ese deseo de no querer rodearse de nada y de alguna forma de centrarse en lo esencial, de poner ese foco, ¿no? Y, bueno, en su vida se le conocía porque era muy austero, en su casa había muy pocos muebles, no quería distraerse con amueblar, con decorar su casa y de hecho había una foto muy famosa tomada ya en los 80, cuando ya era millonario, en el que se le ve sentado, ¿no? Aquí la podéis ver en el salón de su casa y únicamente con una lámpara, ¿no? Que era, bueno, eso sí era una lámpara buena, era una lámpara de Tiffany's y decían que tenía poco más en su casa, una silla, una cama y poco más, ¿no? Bueno, también muy minimalista en su forma de vestir, todos le conocemos, ¿no? Por ese polo de cuello alto negro, por esos jeans, por esos vaqueros y por esas zapatillas blancas, ¿no? Y él decía que es que no quería malgastar su tiempo todas las mañanas decidiendo qué ropa ponerse, ¿no? Era para él como un uniforme y al final, pues bueno. Bueno, y continuamos con Elon Musk, el que muchos consideran el Steve Jobs actual, ese líder que es capaz de tener ideas de otro planeta y nunca mejor dicho. Y fijaros, Elon Musk comparte algo muy interesante con Steve Jobs y es esa actitud, digámoslo así, de niño, de adolescente, ¿no? Porque de alguna forma Elon, de hecho, ha rogado muchas veces a su entorno que le entienda que él no quiere prosperar en los negocios, que él lo que quiere es resolver un problema que de alguna forma le ha preocupado desde niño, ¿no? Y es lo que tiene que ver con hacer que la especie humana se salve en otro planeta. Él piensa, ¿no? Él leía mucho, tenía mucha ficción por la ciencia ficción en su día y bueno, y él ve a la especie humana en peligro y necesita, bueno, pues de alguna forma llevarla fuera del planeta pues para que pueda seguir sobreviviendo, ¿no? Eso es un poco lo que él expresa a su entorno, ¿no? Quiere salvar a la humanidad y convertirla en interplanetaria. Entonces, esta actitud, ¿no? Bueno, pues al final, fijaros, es una actitud muy estimulante para la gente que le acompaña, ¿no? Fijaros, o sea, la carrera espacial fue algo que Estados Unidos abandonó de alguna forma casi en los años 70, ¿no? Porque no era rentable. Sin embargo, Elon Musk la ha retomado con más entusiasmo que nunca y con una visión futurista, ¿no? De hacia dónde tiene que ir el mundo, o el hombre, perdón, en el planeta, fuera del planeta, hacia Marte. Y esto hace que muchísima gente esté dispuesta a seguir a Elon Musk aunque, bueno, consideren que quizás podrían ganar más en la NASA, podrían tener trabajos más estables en otro lugar, ¿no? Pero él sigue ahí con esa idea, ¿no? Loca, pero a la vez, pues bueno, que hace que muchos se apasionen. Una de las actitudes más fascinantes también de Elon Musk es que está dispuesto a perderlo todo, que está dispuesto a volver a empezar una y otra vez por perseguir su sueño, ¿no? Él, como os decía antes, no quiere ser visto como un hombre de negocios que lo que quiere es conseguir más y más y más dinero, más y más capital, sino que lo que de alguna forma desea es cumplir su sueño, ¿no? Como os decía, que viene dado por esa angustia que él tiene de salvar a la humanidad y de convertirla en interplanetaria, ¿no? Entonces, esa actitud de no tener miedo a volver a empezar constantemente, ¿no? De no tener miedo a perderlo todo es algo que hace que mucha gente le admire, ¿no? Otra de las actitudes que tiene Elon Musk es que es capaz de mantener la calma dentro de la tempestad. Y esto es algo muy importante en entornos disruptivos, porque los entornos disruptivos son entornos inciertos, son entornos donde reinan los valles y las cimas, ¿no? No son entornos estables en general. Y, bueno, el ser capaz de mantener esa calma es algo muy importante porque al final las decisiones que tomamos en general en la vida, tanto a nivel personal como particular, tienen muchísimo que ver con los contextos, ¿no? Con el contexto en el que se toma esa decisión. Y, como os digo, el entorno de la disrupción, el contexto de la disrupción es de altos y bajos, ¿no? Y por mucho conocimiento, por muchas actitudes con P que tengamos, si no somos capaces de dominar esas actitudes, si no somos capaces de tener esa templanza, pues difícilmente se pueden conseguir tomar buenas decisiones. Y, fijaros, algo que puede tener también que ver con esa calma que mantiene en medio de la tempestad es su pasión, ¿no? Su pasión infinita, ¿no? Por llevar a cabo su propósito y que, de alguna forma, le diferencia al resto de la humanidad, según dicen los que le conocen, ¿no? Al final es esa pasión como una especie de anestesia emocional, ¿no? Podríamos decir, que le da esa resiliencia que le permite superar todo tipo de fracasos, todo tipo de situaciones que ha tenido, si veis la biografía o si veis noticias de lo más, veréis de lo que hablo, y que, de alguna forma, le permiten, pues, bueno, seguir adelante, ¿no? Seguir adelante con sus proyectos. Bueno, y el tercer líder del que me gustaría hablaros es Dan Price. Dan Price, probablemente, sea una persona que no conozcáis muchos, pero, bueno, él es el CEO y cofundador de una empresa que se llama Gravity Payments, dedicada a servicios financieros y al procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito. Es una empresa que se fundó en el año 2004 en Estados Unidos y, bueno, Dan Price se hizo famoso hace unos años pues porque se le conocía por el sobrenombre del mejor jefe de América, ¿no? ¿Y qué hizo por ello, no? Pues, bueno, de alguna forma, fijaros, es una historia bastante curiosa, él hablando con una amiga que había estado incluso trabajando 11 años en el ejército, pues, bueno, le contaba a esta amiga que al final necesitaba seguir teniendo dos trabajos para poder pagar su vida, ¿no? Y él, bueno, en ese momento, pues, le tuvo una reflexión y dijo, bueno, yo no puedo seguir permitiendo que este tipo de cosas pasen y tengo que dar ejemplo, ¿no? Y, de alguna forma, fijaros, él renunció a su sueldo millonario porque Gravity Payments, pues, bueno, es una startup, o era una startup y ahora ya es una pyme con éxito, ¿no? Dentro de lo que es el mundo tecnológico estadounidense y se rebajó su sueldo hasta hacer que todos sus empleados en aquel momento, o en el año 2015, 120 empleados ganaran 70.000 euros, ¿no? Que era lo que, de alguna forma, se establece como el sueldo digno, ¿no? Y con el cual alguien puede ser feliz, 70.000, perdón, no euros, dólares, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero fijaros, para él, liderar significa esa actitud, confiar en los trabajadores, ¿no? Él dice que, de alguna forma, el principal obstáculo que tienen las personas para desarrollarse profesionalmente es la falta de independencia, ¿no? Y que cuando tu jefe o cuando tu responsable demuestra que confía en ti, pues, y puedes actuar según tu criterio, pues, pues, te sientes más realizado y aumentas tu autoestima y percibes que eres el muñeo de tu propia carrera, ¿no? Con lo cual, fijaros, esa libertad, esa confianza que, de alguna forma, tiene su empleado yo creo que es algo que le define, ¿no? Al final, lo que habla él es que las compañías que están orientadas a un propósito y no solo a los beneficios, pues, son aquellas que triunfan, ¿no? Son aquellas en las que el líder ya no necesita saberlo todo, ¿no? Sino que, de alguna forma, no tiene por qué tener todas las respuestas sino al contrario, tiene que ser el que haga las preguntas adecuadas, ¿no? De alguna forma, como se suele decir, el futuro no es de los sabero todos, sino de los aprendero todos, ¿no? Los que son capaces de aprender o de preguntar cuando no saben, ¿no? Y fijaros, cinco años después, Gravity Payments, año 2020, pues, bueno, ha duplicado a sus empleados, de 120 tienen unos 200 y pico y, además, ha triplicado sus ingresos. Con lo cual, fijaros que esa estrategia de liderar confiando en sus trabajadores y de incrementar su sueldo hasta los 70.000 dólares y de esa humildad de rebajarse el sueldo como líder, ¿no? Pues, pues, ha hecho que sea un éxito, ¿no? Bueno, y llegamos al final, que, además, final se escribe con F de Frankenstein. ¿Y por qué digo Frankenstein? Bueno, pues, porque voy a hacer un poco mi Frankenstein particular con un trocito de cada uno de estos líderes. Entonces, permitidme que coja de Steve Jobs esa capacidad que tenía de hibridar las humanidades con la tecnología, ¿no? De hacer que la tecnología tuviera un sentido humano. Para mí es muy importante y, sobre todo, cuando hablamos ahora de esa inteligencia artificial, esas automatizaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante no perder de vista la ética, no perder de vista que cuando estamos disrumpiendo, cuando estamos incorporando tecnología a cualquier ámbito de la vida, tenemos que pensar siempre, siempre, siempre en el humano, no solamente en la productividad, sino también en cómo darle sentido a esa tecnología para crear experiencias positivas, emociones positivas en los humanos. Como segunda actitud, me quedaría con esa pasión que tiene Elon Musk, ¿no? Esa pasión que le hace, de alguna forma, resiliente, que le hace invulnerable al dolor, ¿no? Que supone muchas veces disrumpir a esos altibajos, ¿no? Y esa capacidad que él tiene de reinventarse. Y como tercera actitud sería Dan Price, ¿no? Para mí sería su generosidad, su humildad, su confianza, ¿no? Esa confianza que tienen en las personas que trabajan con él. Como veis, la disrupción está llena de incertidumbre. Muchas veces esa incertidumbre hace que las cosas estén a favor de unas personas o de un lado y otras veces esa incertidumbre hace que nos lleven a lo contrario, ¿no? Con lo cual, la generosidad es algo que yo creo que es una garantía, ¿no? De que la gente con la que te rodeas, pues bueno, va a estar siempre contigo y tú vas a estar siempre con ellos. Bueno, esto era todo lo que os quería comentar hoy. La verdad que, como veis, ha sido todo muy sencillo, pero recordad que la sencillez es la máxima de las sofisticaciones. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!